Amante Espectáculo presenta Gran Bailazo de Feria este miércoles 2 de Enero En la explanada principal de Santa María Texmeluca en Puebla Con la participación desde Colombia Creador de tantos éxitos La Perla Colombiana Tanto nos daba de vida Tanto nos daba de amor Perla Colombiana La huella de tu canto hecho raíces Perla Colombiana No podemos evitar No planos de hacer suavemente Sin la original Perla Colombiana Alternando los reyes de la cumbia romántica Los Mateos Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Los Mateos Tenemos una cita este 2 de Enero En Santa María Texmeluca La Perla Colombiana Invitan las calles 20 de Noviembre Y Álvaro Obregón Bienvenidos a los eventos de calidad